Eh, espérate, espérate, creo que no lo vi bien, ¿cuántas tiene este pelado? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah chinga, este prota es de otro nivel ya, tenemos el primer avance para el nuevo anime Farming in another world, unisekai con harem aparentemente, basado en las novelas ligeras de 2017, la trama nos ubica con el prota Hiraku, quien acaba de fallecer a los 39 años por una enfermedad, pero Dios le dijo, levántate, literal, ya que renace en otro mundo, cuando Dios le pregunta que desea en su nueva vida, Hiraku pide un cuerpo saludable, vivir en paz y finalmente la habilidad de ser un granjero, porque yo lo, me imagino, y como podrán haberlo notado, las mujeres le caen del cielo al tipo al parecer, esta serie estrena el día 6 de enero y es una producción de los estudios Zero G, quienes vienen por partida doble esta temporada con la comedia romántica The Ice Guy and His Cool Female Collie para el 4 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!